Hola queridos amigos, ups, casi no le doy al botón verdad, esos dedos seniles míos de repente no tienen fuerza. Hoy miércoles de cine, ¿cómo se ha producido el bienvenido? Muy emocionado. ¿Por qué? Cuénteme. Porque hacía mucho que no encontraba una película que dijera, ¿dónde estuviste, película? ¿Dónde estuviste? Vi en... ¿Dónde has estado? En DVD, un DVD extraño porque no daba pie con bola, no tenía ni la menor referencia. Vi La Sangre Iluminada, una película mexicana del 2007, dirigida por Iván Ávila Dueñas, con Gustavo Sánchez Parra, Jorge Zárate y Joaquín Cosío. Y me pareció fantástica, una película que no la vi, no sabía nada. ¿Quién se la recomendó? Usted, Claudia Contreras, de hecho, muchas gracias, lo digo públicamente. Jamás supe nada de Sangre Iluminada. El título me parece una frase perfecta, una descripción total de lo que es esta película que está entre la ciencia ficción, la historia de terror y el drama metafísico y filosófico. Algo sorprendente, o sea, con una hechura y una capacidad de los actores increíbles. Joaquín Cosío, en el 2007, hizo un trabajo extraordinario. Conmovedor. Sí, pero usted cuéntala, usted la conoce un poquito más y luego hablamos un poco acerca de ella. Bueno, curiosamente usted se dio a la tarea de investigar sobre la película y ver si había alguna reseña. Solo encontramos una de un blog que mencionaba acerca de que la consideraba su película favorita. El director de esta película, Iván Avila Dueñas, también tiene otra, que yo la tengo, que ya invité a productora a verla, que fue su ópera prima y se llama Adán y Eva Todavía. Fantástica, fantástica película. Sin embargo, es bien curioso porque ninguna de las dos fue suficientemente promocionada como para que la gente se enterara de que habían sido proyectadas y tuvieran la oportunidad a lo mejor de verlas. Desgraciadamente a veces tenemos muchos prejuicios contra el cine nacional y yo tengo los mismos que ustedes, sin embargo me doy oportunidades y una de esas fue ver ambas películas, ambas las he visto y me sorprendieron. Pero en este caso nos ocupa la sangre iluminada. La sangre iluminada nos remite a la historia de un hombre en particular y lo vemos morir en una fuente de la Ciudad de México, la Fuente de las Cibeles, desangrándose por la nariz. Al parecer, bueno, se está muriendo, ¿no? Pero resulta que esta persona, lo que está haciendo, este alma, espíritu de él, no se pierde sino que transmigra al cuerpo de un niño. Transmigración. Yo me acuerdo de un poeta que trató el tema de la transmigración, Oliverio Girondo. Oliverio hablaba de sentirse, de ser como una piedra, dice, ¿cómo puedes saber qué siente una virgen al ser penetrada si no eres una virgen? Y yo creo que esta película, sin usar efectos de ciencia ficción, sin usar grandes efectos, nos sitúa en una atmósfera llena de tristeza y pérdidas. Pérdidas cada vez más profundas, más intensas. Sin embargo, aquí hay un hilo conductor, hay un relicario que va pasando de un personaje a otro, incluida una mujer, en el cual se conserva ese lazo. Y se permite que al final el personaje pueda encontrar aquella persona que está buscando durante toda la película. A mí, en particular, me conmueve profundamente porque yo considero que cuando tú puedes hacer algo por tu vida, deberías de hacerlo. Ahora es el momento, no puedes creer que mañana podrás hacer lo que hoy no hiciste. No, hoy es el momento, mañana quién sabe si llegue. Entonces, en la sangre iluminada hay ese sentimiento de no puedo hacer nada, porque en realidad no pueden hacer nada. O sea, de repente estas personas tienen un desmayo y de repente este espíritu ya está en otra persona más, ¿no? Esta esencia, este ser. A mí me conmueve profundamente. Y sí, Cossío, bueno, hace una actuación magistral en la cual ver a un hombre de su tamaño, de sus proporciones, de sus características, llorando, conmovido. Yo no lo puedo evitar, me dice, ves un nudo en la garganta de solo recordar. La sangre iluminada es un ejercicio narrativo sólido, es mágico, cautivador, intrigante. Y sobre todo, lo que usted dice, las metáforas visuales de la Ciudad de México, Zacatecas, la ciudad en una azotea. Inicia en la Ciudad de México y termina en la Ciudad de México, ¿verdad? Correcto, todo un viaje, el Rod Moby, como le llamaban, y sobre todo la soledad, la profunda soledad. El tener hechos pendientes, la culpa, el dolor, y todo lo asumen como un acto de constricción, como una manera de salvarse, de redimirse al tratar de remediar lo que pueda. Realmente es una película que hay que buscarla, para que la vean. Quizás nosotros estamos maravillados por algún tipo de, ¿cómo se llama esto en psicología? Hipnotismo, de predisposición, de reflejo, de reflejo en esa película. Pero la obra, narrativamente hablando, la película en ese sentido, está muy bien hecha, está sólidamente estructurada. Joaquín Cosío es un actor contundente. Y sobre todo, la tristeza es, como lo acaba de mencionar usted, un hecho. Uno se deprime un poco, porque al final de cuentas está el vacío, la tristeza, la desesperación. Ya no podría hacer nada, pero sin embargo hay que continuar. A mí me, yo comulgué con esa idea del personaje ya cuando sabe que va a morir y hace las paces. No lucha, no se desespera, hace las paces y remedia lo que tiene que remediar. Es un ciclo y es un fin. Sí, además nos invita a reflexionar acerca de la brevedad de la existencia. Por supuesto. De realizar hoy las cosas que hay que hacerse y que finalmente no hay vuelta de hoja, no hay segundas oportunidades. Solo tenemos una vida consciente, clara. Y como vimos, este ser no para hasta que no encuentra a la mujer que amaba y le hace saber que el estado hay. Claro, y además no queremos dar más elementos de la trama para que de verdad intenten buscarla. Si la encontramos en algún lado, lo pondremos el sitio en internet, en el blog. Es una película, es una lástima que no la haya conocido antes de ver. Sí, y bueno, ya después tendremos la oportunidad de platicar de otra película de este director mexicano, Zacatecano, Iván Ávila Dueñas, Adán y Eva todavía. Sí, me intriga. Le va a gustar, le va a gustar, va a ver. Amigos, como siempre, la invitación es a compartir con nosotros esta semana, bueno, después de mis fuertes declaraciones del lunes y pues el homenaje mínimo a Octavio Paz del martes debido a su centenario. El día de hoy queremos invitarles a la reflexión y la reflexión es vivir, 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 vivir. Entonces, tómense un tiempo para ustedes, respiren, recuerden que nadie lo va a hacer, por ti nadie, el único que puede luchar por ti y que puede entenderte eres tú. No dejemos que el noyo, que decía mi psicólogo gestal, nos domine y destruya las cosas buenas que hemos logrado. Si caíste, levántate, sacúdete, cura tus heridas y sigue adelante. Así es, una película para hacer la tarea pendiente con nosotros mismos y con nuestro mundo. Una película disfrutable y qué bueno que esté en DVD porque fíjense que si encuentra el momento en su casa puede ser el mejor lugar para reflexionar. Mire su imperio, pequeño, grande, mire sus frutos y disfrute lo que tenga que disfrutar, sufra lo que tenga que sufrir y corrija lo que tenga que corregir. La película nos invita a eso. Déjese guiar por la película, no va a ser un mal ejercicio. Así es, amén, amén por ello, productor. Arroba piel adentro, arroba osco, se desnuda la piel y piel adentro, arroba gmail, oscos, arroba gmail. Productor, bájele a su aparato, por favor. Amigos, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chau, chau. ¿Qué me pegaste ese chau, chau? Chau, chau. Todavía no termina, productor. Chau, chau. Nos vamos porque no cierran el negocio, cuídense mucho. Eso del chau, chau, me acuerdo de los perros chau, chau, mejor, adiós.